Bienvenido a la sala Macro XE de Yelmo Cines. Estás a punto de sentir la mayor vanguardia tecnológica audiovisual. Además de una imagen de 150 metros cuadrados que equivale a juntar cuatro pantallas de una sala normal. Podrás sentir un sonido en tercera dimensión y para lograrlo hemos colocado altavoces en todo tu alrededor. Hay altavoces en frente y detrás. ¿Por qué los hemos puesto ahí? Para que cuando un avión vuele, sientas cuando está viniendo, cuando está sobre nosotros y cuando se va. Tenemos tantos altavoces para que una orquesta se escuche así. Los instrumentos de enfrente, ahora los de la derecha y los de la izquierda. ¿Y los de atrás? Ah, ¿también los de atrás? Con más de 13.000 vatios de potencia. Macro XE, la pantalla más extrema para vivir los mejores estrenos. Que disfrutes la película. Macro XE, la pantalla más extrema. Macro XE.